¿Está tomando alguna droga? Laia Vázquez es una planta muy celosa. ¿Cuál es su intención? Tuve visiones muy oscuras. No sé si puedo tomar otra vez. ¿Qué pasa con tus ojos? ¿Qué pasa con tus ojos? Tuve una vacuna. Tuve una vacuna. ¿Qué pasa con tus ojos? Tuve una vacuna. ¿Qué pasa con tus ojos? ¿Qué pasa con tus ojos? ¿Qué pasa con tus ojos? No, 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 no.